María Adán Zá ha anunciado a través de su cuenta de Instagram, para sorpresa de sus seguidores y de la sociedad en general, que se ha casado con el neurólogo Ignacio Hernández, con el que mantiene una relación desde hace cinco años, y con el que tuvo un hijo este mismo año, en mayo concretamente. Recién casados, sería el escueto e inesperado mensaje con el que la actriz de 44 años anunciaría su nuevo estado civil. Junto al texto, compartiría una foto en la que mostraba su capacidad interpretativa, pues mientras adoptaba un gesto de sorpresa se tapaba la boca con una mano en la que dejaba ver el anillo de compromiso. Para redondear la escena, su marido la abraza por detrás con una sonrisa que denotaba la felicidad de ambos. Ver esta publicación en Instagram como no podía ser de otro modo, el mundo del cine no tardaría en volcarse con la pareja, sucediéndose los mensajes de felicitación de Maribel Verdú, Cayetana Guillén Cuervo, Manuela Velasco. Silvia Abascal, de hecho, recordaba las buenas noticias que ha traído este año al matrimonio. Enhorabuena a pareja. 2021. Vuestro año, familia, escribía en alusión también al nacimiento de su hijo. Una noticia que, curiosamente, también tendría a las redes sociales como altavoz, pues allá por el mes de mayo María Adánez daba la bienvenida al mundo a Claudio, detallando también su anticipada llegada. Ya está aquí Claudio. Séptimo y Marigayla ya tienen a su hermano en casa. Mi bebé nació el 18 de mayo por cesárea a las 16 y 43. Días antes de lo previsto. El pequeño Tauro bienvenido, mi amor, escribía entonces. Ver esta publicación en Instagram. Ver esta publicación en Instagram.